Jornada de feriado para el oficialismo que no detuvo el trabajo para analizar el momento que vive el proceso constituyente junto a sus consejeros y expertos. Quedan algunas etapas pero si se puede empezar a delinear que vamos a hacer. A favor o en contra el 17 de diciembre pregunta un sin respuesta para el oficialismo que tras el conclave de día lunes se declaró en compás de espera. La forma en que se ha desarrollado el proceso dificulta que de este surja un texto que una a Chile. La alianza de gobierno seguirá buscando espacios de encuentro. Esperar el decurso de este proceso, respetar la programación de él. Una vez que tengamos todos los elementos, entre todos, vamos a tomar posición común cuando corresponda. Unidos tomarán la decisión una vez que esté la propuesta final de nueva constitución. Unidad que también piden al trabajo de los expertos para generar observaciones que lleven a un proyecto constitucional de acuerdos. Decisión a 24 horas que el líder republicano José Antonio Kast afirmara que votará a favor del texto. Si es que se mantiene similar a lo que emanó del consejo hace dos semanas. De mantenerse su redacción en lo sustantivo, trabajaremos por informar sobre sus contenidos, particularmente a quienes han confiado en nosotros su representación. Creemos que todas las personas con mayores o menores dudas sobre la necesidad de contar con un cambio constitucional, y quizás también con aproximaciones políticas distintas, pueden encontrar en este texto buenas razones para estar a favor en diciembre. El a favor republicano también golpeó a las negociaciones de los expertos, donde las conversaciones no han logrado desatar los nudos del proceso constitucional. Derecho a la vida del que está por nacer, libertades en salud, pensiones y educación, los beneficios carcelarios para condenados de más de 70 años, entre otros. Muchos de los temas delicados y complejos donde ha habido mucha tensión entre las distintas fuerzas que componen este proceso, pero espero que respecto de ellas haya el mayor acuerdo posible. Las discusiones son duras, son algo densas, pero existe una amistad cívica que cultivamos desde la primera etapa. Esperamos que se manifieste en los acuerdos. Lo que no podemos hacer a esta altura es simplemente aferrarnos a un modo de decir las cosas, porque muchas veces el consenso se logra tratando de acercar también modos de decirlo. Se buscarán todos los caminos para encontrar los acuerdos, aunque el tiempo de los expertos es acotado. El trabajo complejo se llevará a un grupo de ocho especialistas, cuatro del oficialismo y cuatro de oposición, que verá si es posible encontrar consensos antes que venza el plazo para entregar sus propuestas a la medianoche de este jueves.